Tal vez quiera alguien venir y llevarse de aquí este sentimiento gris Que me está consumiendo Es cruel, no me deja dormir, no me deja comer, no quiero estar así No pones tiempo Intentas disimular, se te nota el reír, se te nota el andar Estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a alargar, dilo de una vez ya Estoy sufriendo Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio No quiero tener que pensar, lo estaré haciendo bien o lo estoy haciendo mal En todo momento No puedo vivir sin hablar, cocinar para mí y dormir en un sofá Todo el invierno La casa parece crujir, se ha empezado a mover, habrá que salir de aquí Se está cayendo Intentas disimular, se te nota el reír, se te nota el andar Estás fingiendo Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño Hoy ya no te quiero Hoy ya no tienes remedio Hoy ya no te quiero 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 Por eso yo Hoy ya no te quiero Again Intentas disimular, se te nota el reír, se te nota el andar Estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a alargar, dilo de una vez ya Estoy sufriendo Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño, no Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño, no Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio Hoy ya no te quiero 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 Y no tienes remedio No tienes remedio Gracias.